Queridos españoles, tenemos la prueba de que las elecciones del 28 de abril fueron amañadas mediante un programa informático. No un indicio, ni una sospecha, ni un presentimiento. Tenemos la prueba, y la hallamos en la relación matemática que hay entre el número de escaños de los seis primeros partidos. Fijaos. Aquí tenemos el número de escaños que ha obtenido cada uno de los seis primeros partidos. Pues ahora fijaos en esta cosa tan extraña que sucede aquí. La suma de los escaños del Partido Popular más los escaños de Ciudadanos dan como suma los escaños del Partido Socialista. La suma de los escaños de Unidas Podemos más los escaños de Vox dan como resultado los escaños del Partido Popular. La suma de los escaños de Unidas Podemos más los escaños de Esquerra Republicana dan como resultado los escaños de Ciudadanos. Y la suma de los escaños de Ciudadanos más los escaños de Unidas Podemos más los escaños de Vox dan como resultado los escaños del Partido Socialista. O lo que es lo mismo. Que si llamamos A a los escaños del PSOE B a los escaños del Partido Popular C a los escaños de Ciudadanos D a los escaños de Unidas Podemos E a los escaños de Vox y F a los escaños de Esquerra Republicana, tenemos estas fórmulas A es igual a B más C, A es igual a C más D más E, A es igual a 2 por D más E más F. Y aquí tenemos otra vez la misma fórmula A es igual a D más C, B es igual a D más E, C es igual a D más F. Lo que he traducido a Números Reales es esto. ¿No os parece un poco extraño? ¿No os parece un poco raro que el número de escaños de los seis primeros partidos presente esta relación tan... ¿Cómo lo diría yo? ¿Tan artificial? No sé a vosotros, pero a mí esto me recuerda a una función matemática, lo cual hace que me pregunte... ¿Cuántas probabilidades hay, de manera natural, de que los escaños de los seis primeros partidos se parezcan a una fórmula matemática? Mi amigo el youtuber David Lara ha hecho los cálculos probabilísticos y ha llegado a la conclusión de que hay un 0,137% de probabilidades de que el número de escaños de los seis primeros partidos sea múltiplo de tres, de manera casual. O sea, que hay un 99,863% de probabilidades de que esta función matemática sea producto de un programa informático. Un 99,863%. Pero la pregunta no era esa, sino cuántas probabilidades hay de que estos seis múltiplos de tres guarden entre sí esta relación tan artificial. Yo no he hecho las cuentas ni conozco a nadie que las haya hecho, pero mi amigo el youtuber David Lara ha calculado a ojo de buen cubero que a ese 0,137% habría que añadirle, justo después de la coma, como mínimo dos ceros por cada uno de estos seis dígitos. Lo cual nos dejaría una certeza del 99,9999999999863% de probabilidades de que la relación entre el número de escaños de los seis primeros partidos sea fruto de un pucherazo informático. No es una certeza absoluta. Aún queda una ínfima posibilidad de que este resultado haya ocurrido de manera natural. Pero ¿y si a nuestra pequeña incertidumbre le sumamos que Pedro Sánchez falsificó su tesis doctoral? ¿Y si le sumamos que Pedro Sánchez fue pillado infraganti cuando trataba de amañar las elecciones internas de su propio partido en otoño del año 2016? ¿Y si le sumamos que Pedro Sánchez se ha estado pasando la democracia por el forro de los calcetines durante todo su mandato como presidente interino al gobernar a fuerza de decreto ley? ¿Y si le sumamos que Pedro Sánchez creó dos días antes de las elecciones un subcomité de seguridad para filtrar los datos de las votaciones? ¿Y si a todo ello le sumamos que Indra, la empresa encargada de recopilar y trasladar los datos de las votaciones, está empangada actualmente en no sé cuántos procesos judiciales por irregularidades electorales? ¿Entonces? Entonces nuestra pequeña incertidumbre casi, casi desaparece. ¡Casi! ¿Cómo podríamos salir de dudas? ¿Cómo podríamos arrancar de nuestra cabeza esa incómoda incertidumbre que nos corroe y no nos deja actuar con determinación? Pues muy fácilmente, sumándole a todo ello la encuesta que el periódico 20 minutos le hizo a 172.699 personas y que dio como resultado que Vox ganaba las elecciones con un 35% de los votos, seguido por el PSOE con un ridículo 18,82% de los votos. Os dejo la encuesta en la descripción del vídeo. ¿Qué os parece? Muy diferente de las encuestas cocinadas por el antidemócrata y mentiroso de Pedro Sánchez y sus amos, ¿verdad? Encuestas cocinadas que, cabe señalar, daban un resultado muy parecido a este improbabilisísimo reparto de escaños. Por si a alguien le queda la más mínima duda de que esto solo puede ser fruto de un programa informático, a continuación os voy a poner las declaraciones curadas de un programador informático llamado Clint Curtis, quien elaboró, de buena fe, un programa para dar como vencedor de las elecciones generales del año 2000 en el estado de Florida a George W. Bush. Aquí tenemos al bueno de Clint Curtis explicándole a los jueces lo fácil y sencillo que resulta escribir un programita para amañar las elecciones. Y dice literalmente, me refiero a que es un programa simple, hecho por una o dos personas. Son unas cien líneas de código como mucho, o sea, poquísimo. Y aquí les cuenta a los magistrados que detectar ese programa pucheril dentro de un programa como el que utiliza Indra para recopilar y trasladar la cuenta de los votos solo se puede hacer de dos maneras. Uno, teniendo encuestas que den resultados significativamente diferentes al resultado de las elecciones, como la encuesta de 20 minutos antes mencionada. Y dos, examinando el código fuente del programa informático, por lo que Clint Curtis recomienda que expertos en informática de todos los partidos tengan acceso al programa informático que recopila y traslada los votos para que puedan comprobar que no hay ningún programita que produzca resultados electorales como estos. Y no, amigos, el sistema electoral español no permite que los diferentes partidos políticos examinen el programa informático de Indra donde podría estar alojado ese programita que produce pucherazos electorales como este. ¿Que aún así no estáis convencidos de que las elecciones puedan ser amañadas por medio de la tecnología? Bueno, pues aquí os dejo un fragmento de la entrevista que el periodista independiente Rafael Palacio Rafa Pal le hizo en el canal Nostra TV a Ana Mercedes Díaz, una auditora internacional de elecciones. Mira, hay algo que se llama el ICR, que es el reconocimiento inteligente de caracteres. Es un software que se está utilizando mucho en materia electoral y que yo le vengo haciendo seguimiento porque es sumamente peligroso, porque te cambia. O sea, tiene una metodología que te puede cambiar lo que tú escribes, te lo cambia en la imagen final. O sea, fíjate para ti. Sí, no, no, sí, no. Sí, te lo estoy diciendo porque... A ver, vamos a traducir para los que nos están escuchando y viendo. ¿Que las actas que se transmiten a través de la tablet, ese software le van a cambiar los números? Le pueden cambiar los números. Y te voy a dar una cosa. Es tan cierto que yo tengo... O sea, yo hice la prueba. Yo lo logré probar en Ecuador. En Ecuador tuve un acta original, o sea, escrita a mano, y tuve la imagen en pantalla de lo que salía. Una cosa decía la imagen, la manual, y otra cosa decía la pantalla. ¿Cómo opera esto? Con el software del reconocimiento inteligente de caracteres. ¿Me entiendes? Es tecnología. Disculpa, es la tecnología. Vale, vale, pero déjame, déjame, es que no me puedo callar. Vamos a ver. ¿Ese software deja un rastro? No, es que fíjate, es que... Fíjate, como es en la transmisión, la única manera de tú probarlo es cuando tienes el acta original y cuando tienes la imagen. Vale. Entonces, eso es muy difícil, porque ¿cuántas actas hay? Por ejemplo, 40.000, 50.000 actas, y los números son... O sea, los cambios son muy sutiles. Pero como tú lo dijiste en tu video, 1.000 votos por aquí, 2.000 votos por allá... Como vas cambiando el número de una manera muy suave, muy sutil, no te brinca en la mirada, te brinca cuando ves el resultado. En conclusión, ha habido un golpe de estado en forma de pucherazo. ¿Cómo lo sabemos? Porque existe la tecnología que lo hace posible. Porque la falta de vigilancia sobre el programa informático de Indra lo permite. Porque Pedro Sánchez y George Soros no son personas de FIAD, tienen antecedentes y tienen motivos de sobra. Porque tenemos el testimonio de la encuesta de 20 minutos. Porque es muy, muy, muy probable. Y porque tenemos un indicio tan, tan contundente que equivale a una prueba. Y basta por sí solo para establecer esa conclusión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque habrá que hacer algo, digo yo, ¿no? O nos vamos a quedar tumbados en el sofá de casa, viendo por la tele como George Soros y sus títeres políticos se rían de nosotros. Mis amigos y yo, hemos formado la plataforma por unas elecciones transparentes. Y hemos pedido a la delegación del gobierno el permiso necesario para concentrarnos en la Plaza Mayor de Madrid el día 19 de mayo a las 12 de la mañana. Espero veros a todos allí. Y si no podéis venir a Madrid, pedid los permisos necesarios para concentraros en las plazas mayores de vuestras ciudades el día 19 de mayo a las 12 de la mañana. No por Vox, ni por Unidas Podemos, que son y fueron los partidos perjudicados por este pucherazo y el del año 2016, sino por nosotros, por el pueblo, para defender nuestra libertad y para demostrarles a nuestros aristocráticos parásitos que no tenemos ni un pelo de tontos.